MAPE SPORTS PP PASIÓN Y VERACIDAD EN INFORMACIÓN DEPORTIVA Hoy, en 13 en el juego informativo, Pumas Retro derrota 4 goles a 2 a la selección Yucatán Estudiantil en el Partido Retro en el Carlos y Turralde, además con la presencia de 150 arqueros de 12 países, arranca en el Complejo Deportivo de la Inalámbrica el Grand Prix México 2015 de tiro con arco y también los Leones de Yucatán pierden el último choque de la serie ante los haraperos de Santillo, 7 carreras a 4 pero se mantienen de líderes en la zona sur, todo esto y más esta tarde en 13 en el juego informativo ¡Gracias! 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 Con goles de José Gamaceno Tiva, Jesús Solalde, Iguala Carreón y Jorge Campos, la selección de fútbol Pumas Retro derrotó 4 goles a 2 a la selección Yucatán Estudiantil, el sábado por la tarde en el Estadio Olímpico Carlos y Turralde Rivero. En una jornada de mucho fútbol, de glorias de antaño y del reencuentro de amigos, en el partido preliminar Venados de Yucatán Retro venció 2 goles a 0 a los mayas de Yucatán de los noventas, con anotaciones de Guillermo Curita Gómez y Jesús Sabineri. En el partido estelar, la primera anotación la concretó José Gamaceno Tiva, al minuto 6 de acciones, al rematar solo ante la Puerta de los Ciervos. 6 minutos más tarde, Jesús Solalde incrementó la ventaja para los universitarios, tras rematar de Palomita, un centro de Alberto Rodríguez. A dos minutos de irse al descanso, el yucateco Gerardo Tato Torres descontó ventaja. Tras recibir un pase de Sergio Freire, controló la pelota y disparó a primer poste para vencer al arquero Iván Gaitán. En el último minuto de la primera parte, Iguala Carreón, tras cobrar con acierto un tiro libre, colocó el 3 a 1 para Pumas Retro. Al minuto 2 del segundo tiempo, la selección estudiantil yucateca volvió a reaccionar. Esta vez, José Ancona fue el encargado de anidar el balón al fondo de la cabaña felina. En la parte complementaria, regresó al campo Jorge Campos como delantero, después de jugar los primeros 20 minutos del partido como arquero. Al minuto 62, puso el definitivo 4 por 2 en los cartones tras cobrar un tiro penal. Fue un partido especial para todos. Creo que venir a Mérida y disfrutar este encuentro con seleccionados, amateurs, algunos profesionales. Creo que fue bonito y sobre todo por el lado de los Pumas que tenía muchísimos años que no nos juntábamos. Aquí fuimos titulares en alguna ocasión, todos coincidimos y eso es especial para nosotros. ¿El cariño de la afición de yucatán hacia tu persona? Yo creo que hacia todos. Aquí hay muchos aficionados a los Pumas y te das cuenta en las tribunas y cómo te apoyan para todos. En lo particular siempre me he sentido muy agradecido con toda la gente, con todos los niños que ahora ya son adultos, son padres, que hayan seguido mi trayectoria, que se hayan puesto esos uniformes tan feos que tenía. Ahorita me encontré muchos y la verdad que disfrutar todo esto, la porra, igual que nos mienta la madre, pero pues es parte del espectáculo. Bueno, la verdad contentos porque prácticamente veníamos a un partido para disfrutarlo, para dar espectáculo a la gente. Ya nuestros tiempos quedaron atrás, de esos de que íbamos a competir y físicamente estábamos mucho mejor. Ahora tratamos de mantenernos en forma y yo creo que fue un buen espectáculo para la gente, nos divertimos, fue un buen rival también la selección de aquí de Mérida, nos hizo sufrir un poquito. Sí, cada vez que venimos aquí a Mérida, recordar es volver a vivir porque muchas veces el equipo venía aquí a hacer pretemporada, aquí en Progreso. Y bueno, la gente es muy cálida, es una calidad de vida aquí en Mérida que es envidiable y siempre que venimos sabemos que hay mucha gente del equipo de Pumas, entonces agradecerle la presencia, agradecerle todo el cariño que siempre nos dan. No, yo creo que la noche es envidiable, que no son para nosotros, yo creo que para los yucatecos también, yo creo que hoy los dos equipos brindó un buen espectáculo y ojalá que no sea la primera y la última vez, ojalá que haya más, porque yo creo que es encontrar con viejos amigos, viejos que es de jueves todavía, pero creo que es muy importante, ¿no? Ese primer gol, ¿cómo lo sentiste? No, yo creo que muy, ya había fallado uno, pero la segunda anoté, que bueno para abrir cómo se dice, pero yo creo que eso fue bueno para nosotros y para toda la gente, ¿no? Sí, sí, pero independientemente de eso, creo que fue un buen partido, un partido que me gustó a la afición, compartimos la cancha con jugadores importantes, jugadores mundialistas en su tiempo, jugadores que todavía derrochan talento sobre el terreno de juego, tanto ellos como nosotros, creo que en nuestro equipo también había mucha calidad, muchos jugadores que defendieron los colores de su institución de la mejor manera, y bueno es un gusto enorme poder compartir esta tarde, noche con todos ellos. Bueno, para mí fue un orgullo, primeramente por la invitación, estoy muy halagado de ser parte de este grupo, creo que son muy buenos muchachos y eso se pudo ver en la cancha, las muchas ganas que teníamos de vivir esta experiencia y fue favorable. ¿Cómo viste el partido, el resultado, el esfuerzo de tu gente, que estaba bajo tu dirección técnica? Pues yo vi que en todo momento tenían ganas de mostrarse, por el momento empezamos un poco nerviosos, pero se pudieron asentar y de eso se trató de platicar en medio tiempo, que era una cosa para disfrutar, que no era una cosa de todos los días, entonces creo que jugamos un mejor segundo tiempo y creo que la gente sale muy contenta. ¡Vámonos para el mes, a ver la pelota! Con la presencia de 150 arqueros de 12 países, este lunes arrancó en el Complejo Deportivo La Inalámbrica, el Grand Prix México 2015 de tiro con arco, un evento de clase mundial y selectivo para los Juegos Centroamericanos Juveniles, destacó Ernesto Lugo Sánchez, presidente de la Asociación Yucateca. Tenemos ya 12 países, donde los que destacan son Colombia, Argentina, Perú, por supuesto México, se acompañan también las Islas de Irígenes, Cuba y otros más, sin menospreciar los países, yo creo que esos son los más importantes que van a venir a pelear las medallas. Como todo evento importante, hoy se tomaron diferentes decisiones por los horarios, entonces los horarios de competencia, la gente está bienvenida, va a ser lo que es el internacional, el ranking mundial, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y a las 12 del día hasta las 3 de la tarde va a ser el selectivo a Juegos Centroamericanos Escolares de lo que es México. Entonces ahorita se definió todo, todos muy contentos por así decirlo, el clima, la gente, la hospitalidad, esperemos mañana arrancar con el pie derecho hasta el viernes. En este evento internacional, México participa con su selección B y enfrentará a Bolivia, Cuba, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Islas Vírgenes, Guatemala, Perú, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. O sea, de repente, pues tenemos aquí el mejor equipo mexicano de arco compuesto que ha habido muchos años, ¿no? Y una de las preguntas o situaciones con otros países era por qué no está acompañándonos el equipo A de Recurvo, de Aida Román, sin embargo Mariana Vite, si se encuentra aquí, y Juan René Serrano y otros. Y ellos, bueno, tienen un proceso panamericano que no lo tienen estos países. Entonces están preparándose porque el primero de julio salen hacia Copenhague. Entonces, esa fue una de las primeras dudas. Sin embargo, créanme, no ha empezado este torneo y este torneo se lo va a llevar un mexicano. Y es un mexicano que ellos no esperaban y eso es lo que más satisfacción nos da. Que nos digan que no hay nivel si no está la selección A y van a ver que tanto en femenil como en varonil se los van a poner en su lugar. Durante una semana y a partir de las ocho de la mañana, el Complejo Deportivo de la Inalámbrica será sede de este evento internacional de tiro con arco, donde México buscará superar a las llamadas selecciones favoritas de Cuba, Guatemala, Argentina y Perú. Información, entrevistas y reportajes deportivos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, 3 en el Juego Informativo, bajo la conducción de Mario Peniche y Antonio Lizama. Sé parte de la historia y mantente al día en los 15 minutos más deportivos de 3 edición. La imagen de nuestra gente. La imagen de nuestro país.